Centro Democrático confirmó que seguirá con su jugada para obtener la reforma a la salud. El partido político entregó conclusiones sobre la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, donde no hubo acuerdo. Tras la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el Centro Democrático para intentar llegar a acuerdos sobre la reforma a la salud, y donde finalmente no lograron consensos alrededor de la iniciativa, el expresidente Álvaro Uribe reveló nuevos detalles de las conclusiones del encuentro. El exmandatario aseguró que lo que hubo no fue un diálogo, sino un buen debate, franco e importante de desacuerdos. ¿Qué espera haya dejado reflexiones frente a los efectos negativos que considera traería la reforma a la salud propuesta por el gobierno? Uribe mostró a los medios de comunicación la presentación técnica que expuso junto a miembros de su bancada al presidente Petro, pero insistieron en que la reforma podría afectar en su criterio la prestación de servicios de salud, acabando el sistema y abriendo la puerta a la corrupción, sumado a la incertidumbre financiera sobre la sostenibilidad del modelo propuesto. Los congresistas Paloma Valencia y Andrés Forero, quienes acompañaron al expresidente en sus declaraciones, ratificaron que la estrategia del partido seguirá siendo romper el quórum para intentar detener así la discusión. Forero aseguró, por ejemplo, que si la coalición de gobierno no hace quórum, ellos no serán idiotas útiles y también se saldrán del recinto. La actitud del partido no va a cambiar. Nosotros desbarataremos quórum cuando podamos romper el quórum y votaremos no cuando haya que votar, dijo por su parte la senadora Valencia. Gobierno y oposición no descartan volverse a encontrar, aunque por ahora las cosas continuarán igual y el Centro Democrático seguirá en contra de la reforma a la salud.